Tengo establecidos cinco manzanas de café robusta. Premevi fue una alternativa para poder restablecer el plantillo de café, ya que con la afectación del huracán ya no pude dejar la plantación vieja, tuve que recepar. Entonces, para recuperar nuevamente las cinco manzanas de café, tuvimos que recepar y con la ayuda del MEF, que a través de Premevi se ha ido solventando las necesidades de los gastos de insumos. Tenemos cítricos, por ejemplo, la piña, hay coco, mamonchino, aguacate, guayaba extranjera. Y también se siembran granos básicos. Premevi me sacó adelante, ¿verdad?, de mi economía. Por eso me siento orgullosa, porque ellos sí me han apoyado. Y ahorita después del huracán Julia, pues, he tenido buenos logros y ahí estamos siempre para adelante. Compré con lo que me dieron, cinco pliegos de zinc, cinco concentrados para cerdo. Y tengo mi cerdo, como ustedes pueden ver, ahí tengo mi cerdo, un barraco, porque no tenía barraco. Y la idea es seguir luchando y seguir emprendiendo. A las compañeras, otras mujeres que quieran ser emprendedoras, pues, yo les digo que luchen, que luchemos de la mano, porque es bueno. Esa de cerdo es muy bueno. Lo saca de la pobreza uno, si uno sabe pensar, ¿verdad? Porque la cerda de parendera, sí, da resultado. Actualmente, nosotros estamos trabajando con gallinas ponedoras, donde producimos huevos de muy buena calidad, porque nuestro huevo es un huevo fresco, que producimos y sacamos nuestra producción a diario y la ofrecemos a las personas de nuestra comunidad también. También tuvimos una pérdida en la producción de gallinas de doble propósito. Cuando vinieron después del huracán de que iba a haber un programa y que en ese programa iban a beneficiar a los productores, que habíamos sido afectados. Y entonces yo me siento muy complacida y me siento también agradecida con Dios y por las buenas obras que hace el gobierno, porque esto viene a darnos una mano y un aliento para las familias, que hemos tal vez perdido parte de nuestras inversiones. El programa Premevi fuimos capitalizados con un capital de 300 dólares. Esto nos vino a permitir a nosotros comprar 55 en aves de engorde y todos los insumos que se necesitan para su proceso de producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!